¿Cómo se llama usted? La Cachorra ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? Yo quedaría por volver a quererte Mi amor, poder abrazarte Volver a besarte ¿Cómo expliqué en el corazón que te fuiste Y que nunca mentí? Que nunca volviste y que siempre mentiste ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Cachorra ¿Puedes bailar como ella? Sos un bandido igual que los demás Juegas con todas, no sabes amar Me cansé de este engaño No quiero más daño Las cosas no quiero escuchar Cachorra Bueno, no cantas, no bailas No sientes el tema ¿No tienes buena voz? Solo voy a decir esto Terrible, amiga Terrible No te llamas la cachorra No te llamas cachorra, lo siento No te llamas la cachorra, lo siento Gracias por venir Buenas noches Maldito la hora y el día en que te conozco No te llamas la cachorra, lo siento No te llamas la cachorra, lo siento No te llamas la cachorra, lo siento ¡Los favor!